Hermanos, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo en el amor de Cristo, desde Morelia, Michoacán, México. Y tocando el tema referente a las opresiones demoníacas, el cual ha sido el tema de la clase de hoy, pues es muy extenso. Es muy extenso, pero sinceramente, pues no alcanza uno a abundar en el tema en este breve espacio de tiempo que nos ha sido dado para presentar el video. Pero lo que sí les puedo decir es de mi testimonio, entre muchas cosas que desafortunadamente en el pasado ocurrieron, referente a la opresión demoníaca de terror nocturno. Sinceramente, durante mucho tiempo en el pasado me vi atormentado, siendo atacado por espíritus inmundos durante la noche, que tocaban mi cuerpo, que me ahorcaban, que muchas veces intentaron matarme. Pero que debido a la ignorancia y falta de conocimiento que yo tenía de mi Señor Jesucristo, pues no sabía cómo reprenderlo, cómo defenderme. Y muchas veces, pues llegué a desear morir. Y pues desafortunadamente uno no conoce de la palabra. La palabra es muy clara, muy cierta cuando dice que mi pueblo perece por la ignorancia y la falta de conocimiento que hay de mí. Entonces, a medida que fui conociendo de mi Señor Jesucristo, es que fui conociendo de la palabra, que fui asumiendo conocimiento, autoridad que me has dado en el nombre de Jesús, para reprender toda arma forjada por Satanás. Y fue de la manera que yo declaré, que yo determiné sanidad y liberación sobre mí, porque escrito está en la palabra donde habla David, acerca de que, acerca del terror nocturno. Entonces, yo declaré esa palabra por fe, determinando que nada perturbaría mi sueño ni mi descanso en el nombre poderoso de Jesús. Y así fue. Puedo dormir a gusto, puedo dormir tranquilo. En ocasiones sí vienen ataques, pero aun y cuando estoy dormido, mi espíritu está despierto. Y en mi espíritu reprendo, ato, amarro y echo fuera, y el Señor respalda. Y puedo sentirme confiado, en paz, de que ha sido dada una victoria más para mi Señor Jesucristo.